Música Estamos en búsqueda del animal extinguido por la tierra que creo que lo estamos divisando ahí al fondo ahí en concreto me ve que está intentando sacar el alerón a un borracho por el clima intenta esquivar la primera ola pero igual ¡Ah! ¡Está juega! ¡Mira! 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 Tiene una cara de recién levantada el señores como pueden observar enseñándonos el trasero es la forma de digoteo de esta especie mire, mire, mire bueno apagamos porque le vamos a dar caza el ejemplar refrescando sus aposentos toda sexy no sé si está mirando al mar o si está mirando allí el otator mire ella como avanza protestando buscando su alma entero aquí el otro ejemplar esperando a que vengan ella no se mueve ella espera su lo que vengan y ha caído la otra lo intentó pero nada aquí los tres tiburones este es un paparazzi tiburón ¿qué es lo que te digo? un buen hipo y un buen vamos a ver nos vamos a tocar sanita pues vale, va dile a ti esto es un paparazzi tiburón Gracias por ver el video.